Dices que me quieres, dices que me adoras Quiero que me digas toda la verdad Quiero que me digas toda la verdad La gente te ha visto con otro querer Quiero que me digas toda la verdad Quiero que me digas toda la verdad Eres una flor soñado amor Y así te quiero mucho más Quiero a tu cariño, amor de mi vida No me hagas sufrir, no me hagas llorar Quiero a tu cariño, amor de mi vida No me hagas sufrir, no me hagas llorar Dices que me quieres, dices que me adoras Quiero que me digas toda la verdad Quiero que me digas toda la verdad La gente te ha visto con otro querer Quiero que me digas toda la verdad Quiero que me digas toda la verdad Eres una flor soñado amor Y así te quiero mucho más Quiero a tu cariño, amor de mi vida No me hagas sufrir, no me hagas llorar Quiero a tu cariño, amor de mi vida No me hagas sufrir, no me hagas llorar Quiero a tu cariño, amor de mi vida No me hagas sufrir, no me hagas llorar Quiero a tu cariño, amor de mi vida No me hagas sufrir, no me hagas llorar Quiero a tu cariño, amor de mi vida No me hagas sufrir, no me hagas llorar Quiero a tu cariño, amor de mi vida No me hagas sufrir, no me hagas llorar Quiero a tu cariño, amor de mi vida